¡Muchido Baby! ¡Hola a todos acá en Masamune TV! Bienvenidos a un nuevo Masa Guía para Monster Hunter Story 2. Aquí estamos en la casita de la Cefi junto a nuestro Naviru. Y el día de hoy, compañeros cazadores, les quiero enseñar cómo pueden obtener huevos con genes raros. Esa es la idea de este video. Obvio que la forma en que lo hacemos acá se puede replicar en el juego final, en las distintas zonas, ya sea en la tundra, en el desierto o en cualquier zona del mapa. Puedes utilizar esta técnica para respawnear las cuevas y lograr obtener esos huevos raros que traen esos genes tan poderosos. Así que lo primero que deben hacer, compañeros, es obviamente darle un like a este video. Si les gustan los videos de Monster Hunter Story 2, dejen su pulgar arriba, suscríbanse a Masamune TV y activen la campanita para que YouTube le avise siempre que realizamos un video o un directo acá en el canal. Lo primero que deben hacer, compañeros, es venir a la vasija y entregar un amuleto. Por eso, obviamente tienen que utilizar un amuleto hallazgo. Este amuleto hallazgo les va a permitir aumentar en un 20% encontrar huevos con genes raros. Y de genes raros, no solamente me refiero a los genes arcoiris, sino que también a los genes normales que pueden estar en un tire más alto, ya que pueden ser más poderosos que un gen común y corriente. Por lo tanto, lo primero que deben hacer es utilizar un amuleto hallazgo y, por supuesto, llevar al máximo la vasija de la oración. Para eso les subí un video el otro día, para que vieran cómo se subía al máximo y obtener el mayor porcentaje posible. Eso es lo primero. Lo segundo, compañeros, es salir a explorar los distintos mapas. Puede ser el mapa, ¿no es cierto?, que está acá en la demo de la isla, o puede ser el mapa, como les digo, de la tundra, o el mapa de volcánico, o el mapa de desierto, cualquiera de los mapas que hayan en el juego. La idea es salir a explorar en uno de estos transportadores. Entonces, cuando ustedes se transportan a algún lugar, pueden observar. Pueden observar el mapa si es que encuentran alguna cueva dorada. Esa es la idea, porque en esas cuevas doradas se pueden encontrar los huevos y los mostis más raros. Recuerden que siempre pueden volver a explorar las zonas. Por ejemplo, en la demo, ustedes saben que nos salen ciertos enemigos en las cuevas, pero a medida que avanzas en la aventura, o pasas a rango alto, pueden salir nuevos mostis en los mapas antiguos, y por lo tanto puedes volver y revisar si es que aparece algún mosti nuevo en esos mapas que ya pasaste hace tiempo. Entonces, se transportan acá, empiezan a buscar. Si es que hay alguna cueva dorada, yo no veo ninguna, tampoco vi ninguna allá abajo. Por lo tanto, lo que pueden hacer es volver al transportador y hacer que pase el tiempo, por ejemplo, esperar a la tarde. De esa forma pueden resetear las cuevas que salen en el mapa hasta que les salga la cueva dorada. Esa es la idea. Entonces, yo no veo una cueva dorada. Allá veo una cueva dorada, fíjense allá, arribita en la colina, y allá abajo hay otra cueva dorada. Por lo tanto, me salieron dos cuevas doradas. Y acá al lado me salió otra, tres. Tres cuevas doradas. Y acá a la vuelta. No, ya no. Sería mucho que me salieran cuatro, ¿no es cierto? Entonces voy a ir a explorar esta cueva que me salió justo acá al lado. Recuerden, las cuevas raras aparecen en rango bajo y también en rango alto, así que no lo olviden. Vamos a agarrar el cofre porque nos puede dar un amuleto. No, no, dio antiquemadura, no importa. Siempre recojan los cofres de los mapas porque les pueden servir lo de las cuevas. Ahí hay un cut cut. Vamos a revisar entonces a ver qué nos da. Hay tres niveles de huevos. Cuando sale brillo dorado, ese es el nivel dos. Este no es el nivel que estamos buscando. Ahora bien, ¿pueden salir genes raros en un huevo de brillo dorado? Sí. Puede salir un huevo arcoiris. ¿Cómo me salió ahí? Oh, me salió un huevo arcoiris. Eso es lo que ustedes deben buscar, compañeros. Un huevo con brillo arcoiris. Ese huevo es un huevo súper raro. Y son los que tienen la mayor probabilidad que te entregue genes de un Tire superior o incluso que te entregue un gen arcoiris. Por lo tanto, como te comentaba, hay tres tipos de huevos. Cuando saca el huevo y no hay ningún tipo de lucecita, es un huevo normal. Cuando hay un brillo dorado, es un huevo raro. Y cuando hay un brillo arcoiris, es un huevo súper raro. Así que siempre tienes que tratar de encontrar huevos que brillen con esos colores del arcoiris. Vamos a ir a la segunda cueva para ver si tenemos suerte. Hemos llegado al final de la cueva. Vamos a ver si nos dan algún huevo raro. Hay un punkey durmiendo. Aquí nos dio un huevo normal. Se fijan, no hay ningún brillo, nada. Ahí nos dio un huevo brillo dorado. Huevo brillo dorado. Dame un arcoiris, por favor. Y no me dio más. Se acabaron los huevos. Así que ahora saqué un huevo con brillo dorado. ¿Qué podría considerarse un huevo raro? También tiene probabilidad de que salgan genes raros. Y genes arcoiris, pero mucho más bajos que el brillo arcoiris que vimos anteriormente. Así que vamos a ir a la última cueva. A ver qué nos depara. Uy, nos salieron tres cuevas doradas. No lo puedo creer. Vamos a revisar esta última cueva dorada, entonces. ¿Por qué no me abrió el cuevo? Pociones. Tengo como 500 pociones ya. Y aquí está el huevito. No hay monstruo, así que vamos a ir. Si nos demoramos mucho, va a aparecer y me va a pegar. Vamos, Sefi. Sácate. Sácate el huevo. Rainbow. Vamos, quiero brillo arcoiris. Este es dorado. No. Otro dorado. No. No. No, dorado de nuevo. Por favor, dame un arcoiris. Oh, juego, me troleo. No, no hay caso. Nos dio solamente dorados. Después de matar al bulldron, vamos a volver a la aldea, compañeros. Vamos a ver qué genes nos dieron estos huevitos. Pobre Sefi, cayó de espalda. Bueno. Vamos a ir a ver entonces los huevitos con esos genes especiales. Vamos a ver si nos dieron. Fíjense acá, el que dice olor genial es el que salió de un brillito arcoiris. Este que dice buen olor es un de brillito dorado. Entonces, todos los de olor genial son arcoiris. Acá hay otro arcoiris. Ese es buen olor, es dorado. Y buen olor, dorado. Ya, entonces tenemos varios. Entonces, veamos el de buen olor. Este es el de brillo dorado. A ver qué nos dieron. Fíjense que tiene dos aumentos de atributos. Es una característica del brillo dorado. Te aumenta dos atributos cuando abre el huevito. Y se fijan, acá tenemos los genes. No es cierto, no hay ningún arcoiris. Incluso salió un gen ahí con un candadito. Esos son como los... A todo eso, conjunto de genes, se le llama genoma. Entonces, cuando te sale un espacio de gen con un candadito, eso no es bueno. Así que este bukei es bastante malito, se podría decir. Aunque el gen que trae se podría intercambiar a otro bukei, pero como no tiene estrellita, que eso vamos a hablar en otro video, que hay genes que tienen estrellita y que son de un nivel superior. Entonces, en este caso tiene antídoto M, antiparálisis P. Pero ahora vamos a abrir uno de olor genial. Para que vean la diferencia. La diferencia principal es que este va a obtener tres aumentos de atributos en vez de dos. Defensa, ataque y otro defensa. Y acá, fíjense, no nos salió ningún gen con candado. Solamente nos salió con un espacio para colocar cualquier otro gen. Cuando tengan la posibilidad de fusionar monstruos, va a poder colocar un gen ahí en ese espacio que está en blanco, que no tiene candadito. Así que es bastante bueno. Y fíjense, trae antiparálisis M, estado alterado P y anticeguera P. No nos salió ningún gen raro. Recuerden que los genes raros tienen una estrellita, o doble estrellita, o triple estrellita. Dependiendo del gen. Y aquí vamos a abrir otro bukei, bukei, a ver qué nos da. Este está mucho mejor, fíjense. Trae ahí... Plague y fugo. Anula la plaga nitro. Antiquemadura M, antídoto M. Fíjense que este trae tres M. O sea que trae genes mejores que los otros bukeis que teníamos, porque los otros eran P. Recuerden que P es pequeño, M es medio y G es grande. Por lo tanto, este trae muchos mejores genes que el bukei común y corriente que hablimos anteriormente. Aquí tenemos otro olor genial. Ok, no, un Yang Kut Kut. Fíjense, este Kut Kut trae varios genes bastante poderosos. Y trae un espacio ahí arriba para colocar otro gen. ¿Se fijan que estos huevos raros nunca traen un espacio con candado para no colocar nada? Crítico M, fíjense, Crítico M. Está bastante bueno. Y nos queda otro genial, ¿o no? No, estos son de buen olor. Estos son dorados. Que generalmente pueden traer un gen arcoiris, sí. Pero generalmente no. Vamos a revisar. A lo mejor tenemos ultra suerte y nos sale un gen arcoiris. No nos salió ahí. Fíjense, este Velocidrome nos salió con gen arcoiris en la orilla. ¡Wow! Para ser dorado está bastante bien este tipo. Salud M, sin miramientos pequeños. Se dan cuenta que en los brillos dorados también puede salir un gen arcoiris. Pero es más común en los de brillo arcoiris. Así que aquí tuvimos bastante suerte. Bueno compañeros, vamos a dejar hasta acá el video. Espero que les haya gustado. Cómo conseguir huevos con genes raros. Recuerden que genes raros significa que son los mismos genes que pueden salir en un mosti de una cueva normal. Pero generalmente tienen un tire superior. Vamos a hablar de los genes en un video futuro para que entiendan mejor en qué consiste esto. Pero si quieren sacar mejores mosti con mejores genes. Utilicen el sistema que les acabo de comentar. Coloque su amuleto. Respawnee las cuevas. Visite las cuevas doradas. Y quédate con los huevos que tengan este brillito de arcoiris. Cuídense compañeros, que estén muy bien. Y nos vemos pronto. Acá es MasamuneTV. Bye bye, adiós, adiós. Que estén bien. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web www.masamunetv.cl Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal. Desde el primer Monster Hunter hasta el último. Además de todos los tutoriales, guías y videos de las series. La Enciclopedia Gigántica y las Crónicas del Gremio. ¡Bienvenido al Buchido Baby! ¡Ja, ja, ja!